certificación masiva por capítulo como hemos visto anteriormente en la certificación masiva por partidos acá vamos a entrar desde aquí desde la vista del formulario del presupuesto pero en este caso en este botón que está acá vamos a entrar aquí y es algo muy similar o sea, vamos a tener igual tipo de certificación por etapa o manual en este caso vamos a decirle por etapa vamos a dejarlo así, le decimos igual cargar pero, ¿qué nos va a cargar acá? solamente los capítulos, aquí nos está mostrando el porciento acumulado de cada uno de los capítulos entonces, ¿qué tiene de interesante esto? por ejemplo, en este caso si yo quisiera certificar todas las partidas que pertenecen a un capítulo en el mismo porciento, pues vengo acá y lo hago mucho más rápido, porque por ejemplo en este caso electricidad que yo conozco mi presupuesto que tiene tres partidas internamente me paro acá y le voy a decir que voy a certificar el 50% de las actividades de cada una de las partidas que está en el capítulo electricidad ¿vale? a esto le digo guardar le digo certificar y si entro ahora el descompuesto de mi presupuesto vamos a ver como electricidad está al 50% y si entro a cada una de las partidas vamos a ver que cada uno está al 50% y si entro acá vamos a ver que está el tipo de certificación etapa y que si entro aquí voy a ver como ya le coloco o sea, de 150 que tenía certificado el 75 o sea, cantidad de 75 para un 50% ¿vale? o sea, de 150 a.m. Gracias.